Hola Spider Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo otro Tire List. En este caso vamos a ver una Tire List de todas las películas de F-Comics en Live Action. Y bueno, he repartido las categorías en excelente, notable, bien, suficiente, insuficiente y no la he visto, no la recuerdo porque hay películas que tienen bastante tiempo y a lo mejor, pues nada, recuerdo de todo bien y prefiero no categorizarlas. Pues bien, la primera de todas, esta es The Dark Knight Rises. Es la que menos me gustó de las de Nolan, la verdad. Así que la podemos poner en bien. Una buena película, pero si las otras fueron mucho mejores. Superman de Movie, excelente. Esta es una obra maestra, la recomiendo muchísimo. Es del año 78, pero pese a todo, ha envejecido muy, muy bien. Superman 2, es una muy buena película también, la pongo un notable. Son películas, pese a que ha pasado muchos años por ellas, han envejecido bien, han envejecido bien y son muy buenas películas. Es que Christopher Rip lo hacía genial. Aquaman, Aquaman a mí me entretuvo, me entretuvo. Estaba bien, bien. Me gustó más lo que pensaba en su momento. Me pasó lo mismo con Shazam. Shazam me pareció bastante divertida. A ver, no llega al nivel de muchas películas Marvel. Hay muchas películas que aquí están en bien, a lo mejor en Marvel sería insuficiente, pero bueno, en esta categoría las prefiero poner en bien. Esta es Batman, la primera, la de Tim Barton, la pongo en notable. Es una película bastante divertida. Batman Returns, la pongo en bien. Hace tiempo que la vi, pero bueno, la recuerdo, estaba bien y punto. Batman Begins, un notable. Es una muy buena película. Sale muy bien. Batman Forever y Batman y Robin, lo siento, se van a insuficiente directamente porque son películas muy malas. Una decepción increíble. Batman y Superman, un suficiente pelado, eh. Perdón, ahí. No me acabo de gustar. Aquí hay dos versiones, no sé por qué. Pero bueno, creo que es la misma película. Las pongo las dos en suficiente. Catwoman, insuficiente. Es una de las peores películas de superiores que se hayan hecho jamás. Madre mía, qué mala que es. Catwoman. Constantine, no la ha visto. Aquí habrá gente que me matará. La tengo en pendientes. Pero como no la ha visto, prefiero pues no decir nada. Aves de presa. Entretenida y punto. Un poquito mejor de lo que me pensaba. Pero bueno, ahí se queda. Esto es Superman 2. Otra vez. O sea que hay varias versiones. La pongo en notable, como la otra. The Dark Knight, la segunda de Nolan, se va a excelente de cabeza. Para mí es una de las mejores películas de superiores de todos los tiempos. Súper recomendada. El Hombre de Acero. Un suficiente... Perdón, Superman Returns es esta. Un suficiente pelado. Es un suficiente pelado. La verdad. El Joker. Un notable. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, pero a mí el Joker me gustó bastante. Muy buena película. Me sorprendió mucho porque no esperaba nada de ella y salí súper contento del cine. Y Joaquin Phoenix se pega un papelón. Impresionante. Jonah Hex no la ha visto. Jonah Hex no la ha visto. Así que ahí se va. Justice League. Dependería si es la versión de Snyder o no. Pero vamos a ver. Si ponemos que no, es un suficiente. Y si no, es un notable. Por lo tanto, como media la voy a poner en bien. Green Lantern. Es horrible. La fui a ver al cine. Me pego unas risas. Qué mala que era. Por Ryan Reynolds. Insuficiente. Steel. De Shaquille O'Neal. No la ha visto. Se queda ahí en Sinver. Suicide Squad. La primera. Madre mía. Qué cosa más mala. Insuficiente. Supergirl. Es que hace muchos años que la vi. Recuerdo que me entretuvo. La voy a poner insuficiente. Superman 3. También insuficiente. Un bajón respecto a la 1 y la 2. Y Superman 4. Directamente en bala. Lo siento. Mira que me gustaba ver las películas de Superman de pequeño. Pero es que es muy mala. Esta es Superman Returns. Ah, esta es el Hombre de Acero. Vale. Bueno. Me sé que es insuficiente. Y Superman Returns también. Lo siento. Watchmen. Watchmen a mí me gustó bastante. La pongo en notable. Es una buena película. Y Wonder Woman. La primera. También. La pongo en notable. Aquí faltarían películas. Estoy viendo. Faltaría. Bueno. Eh. Wonder Woman 84. Que la pondría en suficiente. O insuficiente incluso. Porque es una película bastante malilla. La nueva de Escuadrón Suicida. Que la pondría en notable. O la nueva de Batman. Que también la pondría en notable. Pero bueno. Este sería mi ranking de películas de DC. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Estáis de acuerdo con la clasificación? ¿Las pondrías de otra manera? Dejadme vuestra opinión en comentarios. Dadme ideas para nuevos Tire List. Que es una sección que me gustaba bastante. Y nada, chicos. Suscribiros. Dadme un like. Y como siempre. Saludos a varnidos.